Y desde Colombia, con mucho amor, Shadi y el combo loco, con sentimiento Me miras diferente, te abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Los he hecho ya y la verdad me da igual Y para enamorarse y bailar, ella es Shadi Y el combo loco Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no, conmigo no Di lo que podía, pero a media fuerza se quedó Mi corazón, mi corazón Mi corazón, tu libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre, que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero en verdad me da igual Que linda es la música de mi tierra La compa y el compa y el compo loco Con sabrosura Francisco Gerardo Valle Con sabrosura Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero en verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual